Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 10 minutos. Como os venía contando, hoy recibimos aquí en el set de Onda Cero Madrid Norte a la alcalde de Algeteño, a Juan Jesús Valle, con quien será un placer charlar unos minutos sobre la actualidad del municipio. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Sonia. Yo encantado de estar aquí, como siempre. Igualmente. Lo primero, como estamos haciendo, indudablemente es lo más importante, conocer cómo se está desarrollando la evolución epidemiológica en el municipio. Lo estábamos comentando antes, ¿no? Lo estábamos comentando antes de la entrevista, Sonia. Ciertamente a mí me preocupa un poco la evolución que estamos viendo a nivel nacional con una tasa de incidencia que ha subido exponencialmente, creo, a 315. Es verdad que en Algete, en la Comunidad de Madrid y en concreto en Algete, tenemos una tasa de incidencia relativamente baja, por debajo de los 100. Hoy dan de nuevo datos y yo siempre voy diciendo a la población lo mismo de siempre, es decir, esto no ha acabado. Es verdad que el plan de vacunación, bueno, avanza satisfactoriamente, digamos, pero no ha acabado ni mucho menos y hay que ser, va a seguir siendo muy responsable, ¿no? Bueno, pues en esta pandemia, seguimos inmersos en ella, ha marcado definitivamente la primera mitad de legislatura, ¿no? Se cumplía hace un mes ese paso del Ecuador y lo hablábamos también, ¿no? Ha desplazado todos los otros temas, ¿no? Dos años, han pasado rapidísimo, la verdad, Sonia. Y realmente, bueno, pues se puede decir que han sido dos años gestionando crisis. Por una parte, la pandemia en sus diferentes momentos, más crudos, menos crudos, pero siempre han sido muy difíciles los momentos por los que hemos pasado, donde hemos puesto todo lo mejor de nosotros para intentar frenar, en concreto en Algete, las tasas de incidencia y el propio virus. Y no hay que olvidarnos de lo que también fue en su momento la borrasca filomena, ¿verdad? La nevada del siglo, que tantos estragos ha causado, que también tuvimos que gestionar. Y realmente, bueno, han sido dos años de gestión de crisis. Ahora sí que se puede decir que quizá comienza la legislatura en términos de gestión del proyecto, en términos de gestión de la visión, pero tenemos que pisar el acelerador, claro, son dos años que nos quedan por delante, que aunque sí que hemos ido haciendo cosas, porque hemos ido haciendo cosas en paralelo, pero bueno, tenemos que pisar ese acelerador para llegar al 100%, que es lo que queremos de ese acuerdo programático, ¿no? De todas las medidas del acuerdo programático. Un acuerdo programático y un inicio de legislatura que se hizo en el caso de Algete con distintos compañeros de acuerdo con los que vamos ahora, ¿no? Hablábamos hace, creo que son dos meses, de la incorporación de Ciudadanos en el equipo de gobierno, tras la salida de Cristina Espósito y de su grupo. ¿Cómo está yendo esta incorporación de los nuevos concejales de Ciudadanos? Yo tengo que decir que estoy muy contento, porque es verdad que han entrado los tres concejales de Ciudadanos, que son los tres representantes que consiguieron tras las elecciones en 2019, y por sus perfiles profesionales y sus ganas y su disposición para con el pueblo, puedo decir que ha sido una incorporación muy en positivo. Tanto Vicente Llorenz, para el tema de recursos humanos, e incluso, pues, de facto también esa supervisión funcional en GESERAL, que es muy importante para nosotros. El concejal Jorge Martínez Bárcena, urbanismo e industria, dos áreas que son fundamentales también para el desarrollo de la gente en los próximos años. Y luego un perfil como Paz Domínguez también, al cargo de servicios sociales y de salud, con un perfil también muy idóneo, incluso por su propia sensibilidad social y su bagaje a lo largo de todo este tiempo, también incluso antes de estar con nosotros. Entonces creo que muy en positivo tenemos la seguridad de tener esa mayoría, que es muy importante para llevar a cabo nuestro proyecto, pero además volvemos a esa adecuación de perfiles a cada una de las áreas con un equipo con muchas ganas de trabajar, además. Se lo preguntaba hace dos meses, pero por si acaso alguien no ha visto esa entrevista, se lo preguntó de nuevo ahora. ¿Por qué en este momento, y no al principio de legislatura, contar con ciudadanos? Pues eso yo creo que habría que preguntárselo más a Ciudadanos, Sonia. Te lo dije en su momento. A nosotros es verdad que nos hubiera gustado esa opción que hubiera salido al principio, de primeras. Era la opción clara por la que yo apostaba, por la que el Partido Socialista apostaba, que era sumar a vecinos por al JEP y sumar a Ciudadanos en la ecuación, incorporando incluso también a Unión Santo Domingo. No salió, por razones quizá que se escapan a la política local, más de política y estrategia regional y nacional. Entiendo que desde Ciudadanos vieron o, bueno, pues interpretaron que vecinos por al JEP era el voto Podemos en al JEP, no era así, ni mucho menos, pero bueno, básicamente es una de las razones por las que, de alguna manera, se vetó un acuerdo de cambio en ese momento, por parte de la dirección más nacional y más regional que no con los propios concejales, no de al JEP, que siempre estuvieron dispuestos. Y tengo que decir que incluso antes de haber entrado ahora con nosotros, siempre han tenido una posición muy constructiva, ¿no?, al respecto de las políticas que hemos llevado a cabo en al JEP. Hablaba de pisar el acelerador. Para esta segunda mitad del mandato, poder llegar al 100% del proyecto que iniciaba hace dos años, decimos cuáles son los principales proyectos que le ilusionan estos dos años, los principales proyectos que deben esperar los aljeteños. Lo tenemos muy claro. Los retos, fundamentalmente, pasan por invertir en aquello que no se ha invertido durante los últimos 10 o 12 años, sobre todo en términos de infraestructuras. Estamos hablando de mejorar mucho, digamos, el entorno del aljete, parques y jardines, el propio asfaltado, la inversión que se va a hacer en los polígonos industriales, que no deja de ser una inversión muy rentable, porque en tanto en cuanto los polígonos puedan ser más atractivos, se van a asentar nuevas empresas. Ya lo están haciendo. Próximamente informaremos de un asentamiento muy importante, de una empresa muy importante. Próximamente, esto me gusta. Próximamente no lo tienen que contar. De la logística y también de nuevas tecnologías. En ese sentido estamos dando pasos muy buenos en la dirección correcta. Y sobre todo, hacer de aljete un lugar para vivir, mejorando sus infraestructuras. Tenemos una inversión ahora muy importante en deporte, donde vamos a cambiar un campo entero, es decir, tanto el césped como en un futuro también las gradas. Y luego, además, alguna inversión para volver a hacer algunas pistas de pádel, que han quedado muy obsoletas en algunos casos. Una inversión también importante para hacer un campo multideporte en Santo Domingo. Mejorar también el Parque Europa. Estamos inmersos también en la mejora del Parque de las Fuentes, como acaba de decir, en la mejora de los parques. Al final, es intentar invertir mucho en nuestro entorno más cercano, sin descuidar, por supuesto, lo otro que acabo de comentar, que es fundamental para nosotros, es los polígonos industriales. Eso, en cuanto al suelo de aljete, pero vamos a mirar al cielo. Se acaban de presentar por parte del Ayuntamiento una serie de delegaciones al proyecto que está viendo la reubicación de rutas, digamos, de las salidas y entradas del aeropuerto Madrid-Barajas. Y ustedes piden que se reubiquen esas rutas para que no se vuelvan aljete. Sonia, es un problema muy histórico. Es un problema que viene muy de lejos, perdón. Es un problema histórico que viene muy de lejos, mejor dicho. Los sobrevuelos en aljete particularmente afectan sobre todo a las urbanizaciones de Santo Domingo, Prado Norte, y es verdad que Nueva Aljete, Pricorsa, también está relativamente afectado. Lo que nosotros decimos, aprovechando ahora el proyecto Ámbar por parte de En Aire, que vuelve a redefinir un poco lo que son partes de las rutas, en cierta medida, pero también las maniobras de entrada y salida de los aviones al aeropuerto, pues yo creo que es un momento muy propicio, muy oportuno, para que se tenga en consideración que efectivamente los sobrevuelos en aljete pueden mejorar. Y pueden mejorar pasando directamente, sobrevolando directamente por la A1. Es decir, no en vano, nosotros consideramos, basándonos también un poco en la perspectiva que ellos llevan a cabo en otras poblaciones que ya lo están haciendo en este proyecto, que si bien es muy difícil, muy difícil, digamos, desplazar las rutas a poblaciones absolutamente deshabitadas, en este caso, sí que podemos repartirlo de alguna manera. Es decir, que hay una equidistancia, digamos, de los sobrevuelos entre una población y otra, y lo que hemos trabajado es que directamente pase, sobrevuele por la A1, quedaría entonces alejado de un sobrevuelo directo en Santo Domingo, alejado también de un sobrevuelo directo en Prado Norte. Sirve para reducir la contaminación acústica, no resuelve el problema del todo, pero creo que es justo que se considere esto. Claro, porque llevan años, ¿no?, los vecinos sufriendo esos ruidos, sobre todo, ¿no?, del paso de los aerosacínes. Particularmente estas urbanizaciones, demasiados años. ¿Han recibido alguna respuesta? ¿Cuándo se va a saber la resolución? Sí, muy pronto, entiendo que todavía... ¿Han sido admitidas? Esperamos una respuesta, lo más pronto posible, pero estamos hablando de que con anexos incluidos y demás se ha mandado entre esta tarde y esta mañana. Es que ya sabes que estamos al minuto de que se pasa con la gente. Sí, la nota de prensa la mandamos en el momento que se hizo esa alegación, por supuesto, a todos nosotros, a los medios de comunicación. Esperamos que un tiempo razonable, entiendo que tendrán que pasar unos días hasta que tengamos esa respuesta y que esperemos que pueda ser satisfactoria, porque de alguna manera ya entendemos que les estamos poniendo esa opción que además estaba incluso en un momento dado antes como ruta. Antes, hace años, estaba esa misma ruta y creo que puede ser factible. Bueno, pues esperaremos esos días. En cuanto sepamos, lo comunicaremos a todos nuestros oyentes, porque seguro que esos vecinos de Santo Domingo, Prado Norte, están esperando la resolución de esas alegaciones. Y que sean positivos. Con esperanza. Eso es. ¿Se ha recibido otro convenio u otra respuesta que se esperaba? ¿Ese convenio para firmar? Recuerda que hablamos de la ambulancia municipal, que pudiese firmarse con el Suma 112. ¿Ha habido avances en ese momento? No está el convenio todavía. Está el certificado que acredita que el convenio se va a firmar y es muy importante para nosotros, porque de alguna manera, digamos, pone un marco legal sobre un servicio que para nosotros es vital. El tener una ambulancia en el GTE que pueda desplazar en un momento dado a los enfermos al Hospital Infantasofía, que es el Hospital de Referencia del GTE, normalmente al Hospital Infantasofía, puede ser en otro sitio, pero normalmente al Hospital Infantasofía, pues es vital. Yo digo que es vital porque directamente salva vidas, porque es una cuestión de inmediatez y sobre todo teniendo en cuenta los graves problemas todavía de comunicación que tenemos desde el GTE con San Sebastián de los Reyes o con Madrid inclusive. Entonces, firmar ese convenio para nosotros va a ser fundamental. El que se haya certificado que se va a hacer ese convenio también es súper importante en este caso. Y, bueno, pues podemos estar muy tranquilos ya ante cualquier denuncia que quieran hacer al respecto. De hecho, hay una denuncia, como sabéis, por parte del Partido Popular, que no entendemos en absoluto, que hemos instado a que se retire porque, bueno, nadie, ningún partido político en el GTE, en toda la historia del GTE, ha dudado de este servicio y menos vamos a cuestionar la legalidad de algo que se está reconduciendo ya a que quede conveniado. Sí, me habló de esa denuncia y estoy ya en aquel momento que la ha retirado el Partido Popular. No ha habido respuesta, entiendo que no la han retirado y, bueno, pues me entristece tener que decir que el Partido Popular del GTE pues con esta actitud va en contra de la mayoría de los ciudadanos del municipio. Estaremos atentos también a ese convenio para saber qué ocurre con ese servicio que definía como vital el alcalde algeteño. Otro servicio vital también, la limpieza en el municipio. Se ha acabado de hacer una inversión a través de GESERAL en maquinaria, en vehículos. ¿En qué ha consistido? Bueno, GESERAL es nuestra empresa pública y mayormente GESERAL se dedica a la limpieza pero también tengo que decir que a la jardinería, a los desbroces, electricidad, incluso está haciendo obra civil. Y la inversión ha ido más encaminada precisamente a la mejora de un servicio que es la jardinería. Casi todo lo que se ha comprado hemos invertido cerca de 30.000 euros ha sido en máquinas desbrozadoras, en algunos vehículos también para las cuadrillas especialmente, digamos, dedicados para las cuadrillas que operan en diferentes puntos del municipio para tener la jardinería y el mantenimiento en jardinería bien todo el año y en aquellas campañas que sirven para desbrozar sobre todo por una cuestión de seguridad, por evitar incendios y demás. Es una inversión muy clara que apuesta por Geseral no será la única y poco a poco vamos a ir adecuando la encomienda, el encargo, sobre todo invirtiendo en maquinaria, vehículos, porque Geseral viene de años de falta de inversión y una obsolescencia muy clara de materiales, vehículos y herramientas dentro de la empresa. Acá estamos ya en verano. Sí. Estamos todos ya deseando disfrutarlo. Pero de vacaciones todavía no. Pero también lo estamos deseando disfrutar. Pero buscan actividades, fiestas, momentos festivos en los municipios y a todo el que viene se lo pregunto porque es lo que se pregunta a los vecinos ¿cómo se plantea en ese ámbito el verano en Algete? Bueno, el verano en Algete se está planteando creo que de forma muy equilibrada porque tenemos que seguir siendo equilibrados en la situación actual pero yo creo que con actividades muy variadas, diversas y que están teniendo muy negocios. Quiero decir, por ejemplo, que todo el tema cultural se va a hacer. En parte de junio, julio, con diferentes conciertos, circo familiar, por ejemplo, para las familias, el tema ahora del cine de verano en el Parque Europa prácticamente tenemos todas las semanas cine de verano con buenas películas, con películas medianamente, bueno, todas ellas son prácticamente estrenos o semiestrenos y con un concepto muy equilibrado y muy seguro porque todo lo estamos haciendo al aire libre, es decir, Parque Europa, la propia Plaza de la Constitución y aquellos eventos o aquellos conciertos que los hacemos en el auditorio también pues siguen muy arrajando en la tabla los protocolos. Entonces, podemos estar muy satisfechos de que tenemos una oferta muy variada, muy diversa, que abarca muchos, digamos, segmentos de mercado a muchas edades y luego también incluso te adelanto, Sonia, que vamos a tener fiestas, aunque también con mucha cautela, con mucha precaución, pero estamos trabajando en un borrador de fiestas que sería avalado en un consejo sectorial de festejos el próximo 20 de julio, también con un concepto muy seguro, muy acotado, digamos, espacios al aire libre, pero bueno, pues dando pasos hacia la normalidad con ese equilibrio que hay que tener también y con esa responsabilidad. Bueno, pues esperaremos también para conocer cómo van a ser esos días festivos, pero vamos a terminar por donde empezamos, ¿no? por ese ascenso que se está viviendo en todos los lugares ahora mismo de tasa y supongo que pidiendo responsabilidad a los vecinos. Siempre, en cualquier caso, esta tarde nos dan datos, sean como sean esos datos, hay que decir claramente que esto no ha finalizado, no ha acabado, hay que seguir siendo muy responsable, hay que entender que aunque la vacuna o el proceso de vacunación esté siendo medianamente satisfactorio ya en términos de velocidad aquí en la Comunidad de Madrid, esto no ha acabado todavía y de nosotros depende mucho que la propagación del virus pues pueda estar, digamos, frenada cada semana y bueno, pues eso, sonido, apelando mucho a la responsabilidad y esperemos que en el año 2022 seguro que será mejor para todos, pero bueno, sí, esto todavía no ha acabado. Pues Juan Jesús Valle, alcalde de Algete, muchísimas gracias por haberse acercado en este pasito más hacia la normalidad, lo venimos diciendo, el poder con las distancias de seguridad, con todas las medidas pues ya poder recibir. Es fenomenal, es también, es fantástico. Hemos hecho el rinconcito para poder encontrarnos de nuevo que ya se necesitaba. Juan Jesús Valle, gracias y hasta la próxima. A vosotros, gracias Sonia. Gracias. Gracias. Gracias.